...de la reunión, que se viste de sabores, que se viste de la pintura, gracias al décimo tercer festival del Morre de Calías. Un evento de tal relevancia que concentra exposiciones artísticas como la que podemos apreciar detrás de este escenario en los arcos del Palacio Municipal. Actividades deportivas, que se han realizado a próximas fechas, una carrera. Este festival que ha concentrado artesanos de las ocho regiones del estado, ubicados hoy en este Parque Independencia, representantes de medios de comunicación de todas partes, que literalmente se han retirado hasta la cocina para ver cómo se prepara nuestro denuncio.